El alcalde de San Ignacio de Velasco hizo un reconocimiento a los 50 bomberos de la Unión Europea que estuvieron trabajando en la Chiquitania. También serán reconocidos por el gobierno este sábado cuando lleguen a Santa Cruz. Querido Coronel Ebenel, usted es distinguido, reconocido como huésped distinguido de la ciudad de San Ignacio de Velasco. Muchas gracias por el trabajo que se empeñó en la Chiquitania y en San Ignacio. Y quiero que también se lleve el recuerdo de todos los chiquitanos y los ignacianos, el ángel que nos identifica a los ignacianos y los chiquitanos. Esto es lo que nos identifica y queremos que lo lleven hasta su país y lo tengan colgado en su oficina o en su casa junto a su familia. Muchas gracias. Gracias. Se habló mucho de unión, de unificación y el correo me dice que hasta el momento de todo ese tiempo se trabajó mano a mano y para su casa. Mano a mano.